Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre trauma raquimedular y cuáles son las principales observaciones imaginológicas o en los métodos por imágenes en relación a este tema. Bueno, acá tenemos un poco el temario sobre lo que vamos a desarrollar y los objetivos de esta charla es describir la anatomía radiológica normal del raqui, revisar las manifestaciones clínicos radiológicas de la patología urgente raquimedular y valorar los diferentes métodos disponibles y su implicancia en el diagnóstico de las distintas. Antidades patológicas traumáticas. Bueno, hablando sobre la anatomía normal de la columna vertebral, sabemos que presenta tres segmentos de columna, acá lo podemos observar en estudios de resonancia magnética, en secuencias T1 y T2 en planos agital, podemos observar a la derecha la columna lumbar con los cinco segmentos correspondientes, en el centro columna dorsal y a su izquierda la columna cervical. Bueno, como está formada la unidad vértebral, está comprendido por la vértebra, el disco intervertebral, los ligamentos y los músculos. Siempre que exista alguna injuria de estas estructuras va a existir alguna alteración en lo que es el ejerraquimedular. La unidad básica del sistema espinal consiste en permitir la movilidad, soportar cargas y fuerzas y proteger a la médula espinal y las raíces nerviosas, teniendo en cuenta como requisito fundamental la mantención de la estabilidad. Acá podemos observar una pequeña reseña sobre las principales estructuras que constituyen la anatomía de la columna cervical, donde podemos observar el ligamento longitudinal superior, la médula espinal, el ligamento nucal, que frecuentemente podemos observar calcificado, sobre todo en estudios radiológicos, y en los diferentes planos axiales, el foramen vertebral, el pedículo, el foramen neural, los constituyentes de elementos posteriores de las vértebras cervicales, en este caso la lámina, las apófisis espinosa y los ligamentos amarillos. En la columna dorsal podemos observar las diferentes estructuras que la componen, como el ligamento longitudinal anterior, médula, el líquido cefalorraquidio, y los ligamentos supraespinoso y ligamento amarillo en plano sagital, en plano axial de resonancia magnética T2, espacio suaracnoideo, apófisis transversa, apófisis espinosa, y los pedículos vertebrales. En la columna lumbar, en este caso plano sagital T1 y axiales T1 y T2, los ligamentos longitudinales anterior, posterior, el cono medular, los discos intervertebrales, y en plano axial podemos observar cómo está marcada la cubierta meningia, en este caso la dura madre, las raíces nerviosas dentro del saco de cal, los ligamentos amarillos y de nuevo los elementos posteriores constituidos por las apófisis espinosas, es proceso articular superior de la vértebra infrayacente y el inferior de la suprayacente. Muy bien, en relación al tema que vamos a desarrollar, sabemos que la patología traumática está constituida por fracturas, luxaciones y aplastamientos vertebrales, con o sin invasión secundaria del canal espinal y o lesión medular, a lo que tenemos que agregar las lesiones de las estructuras ligamentarias asociadas. Incluye todas las lesiones traumáticas que afectan las diferentes estructuras osteoligamentosas, cartilaginosas, musculares, vasculares, meningias, radiculares y medulares de la columna vertebral, a cualquiera de sus niveles. Es más frecuente en adultos jóvenes entre 20 y 30 años, entre los diferentes segmentos es más frecuente en el segmento cervical y sabemos que la causa más frecuente son los accidentes de tránsito y las caídas desde altura con los traumas graves con un alto porcentaje de morbid mortalidad inmediatamente posterior al trauma. El nivel más frecuente, como dijimos, es la región cervical. Dentro de esta, la región cervical media-baja, frecuentemente en el segmento C5 a C6. El siguiente lugar es la unión toracolumbar. Estos dos niveles coinciden con las áreas de mayor movilidad de la columna espinal. En la mayoría de los casos, las lesiones se producen por impacto del cráneo o por un mecanismo de desaceleración o aceleración brusco, conocido como mecanismo de latigazo. Podemos observar que hay fracturas o lesiones traumáticas en sí que comprenden a estructuras particulares de los componentes vertebrales. En este caso, vamos a ver que pueden afectar al atlas, al axis o a diferentes regiones específicas en relación a diferentes mecanismos de trauma. Para esto tenemos que conocer un poco sobre la anatomía que componen estas estructuras afectadas, en este caso el atlas y el axis, que es un anillo óseo en el caso del atlas, sabemos que no tiene cuerpo, con un arco anterior y un arco posterior que conecta a las masas laterales. El axis posee el apófisis odontoides y el espacio entre el apófisis odontoide y el arco anterior del atlas, se llama intervalo atlanto-odontoideo, que sabemos ya que no debe superar los 3 milímetros. En los niños la mayor laxitud ligamentaria en flexión puede poseer una diferencia de distancia entre 4 y 5 milímetros. Acá podemos observar la correlación anatómica con la radiológica, observando la distancia entre el arco anterior del atlas y el apófisis odontoide, como recién habíamos mencionado, que en un paciente adulto no debe superar los 3 milímetros. Otra de las características que debemos observar en estudios de radiología del RACIS es la alineación vertebral, observando las diferentes líneas de unión de las estructuras anatómicas que las componen, ya sea los cuerpos vertebrales, la línea espino-laminar y la línea interespinosa. Otra observación que nos ayuda a realizar el diagnóstico de posible trauma en el caso de la columna cervical es la línea de Chamberlain en relación a la odontoides que no debe superar los 3 milímetros. También, como observamos aquí anteriormente, debemos observar las estructuras de las partes blandas presvertebrales y el espesor de las mismas. El concepto de inestabilidad de la columna cervical está dado por diferentes factores. Debemos contemplar que la angulación interesperosa no supere el mayor a 11 grados, el desplazamiento del cuerpo vertebral mayor a 3,5 milímetros, compromiso del arco de estabilidad vertebral posterior y espino-laminar y observar la posibilidad de luxación atlanto-axoidea. Acá podemos observar en examen radiológico diferentes lesiones que nos muestran desalineación de los cuerpos vertebrales con fracturas asociadas. Acá tenemos otro caso donde podemos observar una fractura que compromete al sector anterior del cuerpo de C5 con desplazamiento del cuerpo vertebral observándolo en TC a la derecha. Muy bien, acá tenemos otro caso en el cual podemos observar una desalineación, una listesis de cuerpos vertebrales a nivel C5, C6 y su correlación imaginológica por resonancia magnética con la consecuente compresión medular por compromiso del canal medular. Este es otro caso que nos permite observar una fractura que compromete los procesos espinosos cervicales más frecuentemente en el nivel C7 conocida como fractura del paleador mirando la imagen en radiología convencional y por tomografía computada en plano axial y sagital. Otro caso similar donde podemos observar la lesión de la apófisis espinosa a nivel de C7 en radiología y por tomografía. Fracturas de la apófisis odontoides También podemos observar como consecuencia de lesiones traumáticas del raquis entre el 11 y el 13% de las columnas cervicales difíciles de ver por RX y ocurriendo su gran mayoría en niños asociada a luxación atalanto-axoidea y fractura de Jefferson que es la fractura del atlas Según la clasificación de Anderson y de Alonso clasificaron esta fractura en tres tipos tipo 1, tipo 2 y tipo 3 como podemos observar en el gráfico presente donde tenemos en el tipo 1 lesión a nivel del extremo del diente en la base del diente tipo 2 y con afectación de la base de implantación y el cuerpo del axis en el tipo 3 mejor pronóstico corresponde al tipo 2 y para poder observar este tipo de fractura podemos realizar una incidencia radiológica con boca abierta donde podemos observar en el centro la apófisis odontoides con la relación que tiene con el cuerpo vertebral las masas laterales del atlas y el espacio interarticular entre las dos vértebras correspondientes acá tenemos un caso relacionado a esto que estamos mostrando donde podemos observar la fractura a nivel de la base de implantación del axis en la incidencia transoral corroborada y correlacionada con la tomografía computada siendo importante como podemos ver en estas dos incidencias laterales de columna cervical en Rx convencional hacer los diagnósticos diferenciales como es el caso de un osodontoideo o una fusión vertebral para no confundirlo con lesiones traumáticas hay otra fractura especial o que tiene nombre propio también dedicada a la columna cervical denominada fractura de Hackman que es la fractura de las láminas o pedículos de C2 con anterolistesis C2-C3 ahí podemos observarla en la Rx su correlación en la tomografía computada podemos también observar el conjunto de lesiones de fracturas de las látelas que puede afectar a las masas laterales a los arcos anterior o posterior o en conjunto la fractura este tipo de fracturas o los tipos de fractura de látelas fueron descritas por Jefferson y una en particular la que afecta a las masas laterales con ambos arcos anteriores o a la unión de los arcos anteriores con las masas laterales lleva su nombre denominada como fractura de Jefferson que todos conocemos y ahí podemos observar en el gráfico los diferentes lugares de fractura de las estructuras del átelas y en la tomografía computada a la izquierda como podemos observar la lesión traumática que afecta a esta vértebra aquí lo podemos ver en plano axial con técnica de inversión y en color para una mejor observación debemos también ver las estructuras ligamentarias y la posición del axis con respecto al arco anterior del atlas como habíamos mencionado anteriormente para descartar la posibilidad de alguna lesión vulvo medular también es útil las reconstrucciones tridimensionales para poder determinar los sitios de fractura y en todo caso si tuviera que existir alguna intervención quirúrgica también la resonancia estas estructuras de partes blandas las podemos observar mejor en la resonancia magnética aquí tenemos la secuencia T2 que nos permite visualizar el arco anterior y el ligamento transverso en plano axial donde en el mismo paciente podemos ver la lesión traumática y en plano sagital ver la lámina tectal que se continúa con el ligamento longitudinal posterior y también las partes blandas asociadas en este caso a la lesión traumática como se puede observar la hiperintensidad prevertebral en el sagital T2 también es importante ver la indemnidad de las estructuras vasculares en este caso ambas arterias vertebrales recordamos que en sus segmentos V3 y V4 tienen íntima sobre todo en el V3 íntima relación con las estructuras del átelas muy bien aquí tenemos otro tipo de fracturas desde las del arco anterior del átelas o sea de todas las que comprende a este elemento vertebral que en este caso es aislada del arco anterior del átelas podemos observarla en la tomografía computada en plano axial es una fractura muy infrecuente en la cual debemos hacer el diagnóstico diferencial con las con los defectos de fusión ya sea del arco anterior del átelas y en el arco posterior como es en este caso que podemos observarlo más frecuentemente en pacientes jóvenes o en los niños donde no se han fusionado las estructuras bien vamos a pasar a observar lesiones por traumatismo en este caso un paciente de 22 años traumatismo por caídas de altura de hace cuatro semanas de evolución y se realizan el examen radiológico convencional donde podemos observar la totalidad de la columna donde no se logran identificar estructuras claramente comprometidas pasamos a la tomografía computada y se pueden observar alteraciones en los segmentos vertebrales lumbares proximales en este caso L1 y distal de la columna dorsal T11 y T12 que serían compatibles por fracturas traumáticas por caída de altura como observamos en este paciente pasamos a la resonancia magnética y podemos ver la señal hiperintensa en secuencias T2 con una señal baja en T1 que compromete a los cuerpos vertebrales y la pequeña línea de fractura mejor evidenciada en la secuencia T1 con el edema asociado en T2 podemos ver como se correlaciona perfectamente la resonancia magnética con los niveles en el estudio de radiología convencional y como es de utilidad la tomografía computada fundamentalmente en las lesiones traumáticas para determinar el sitio de la fractura y las diferentes técnicas que nos permiten observar mejor la evolución de dicha lesión traumática en los segmentos explorados otro caso de un paciente de 62 años con trauma leve hace 5 semanas podemos observar que la diferencia fundamental en este caso particular es la edad del paciente podemos ver los signos de desminerización ósea con la lesión fracturaria en este caso por insuficiencia acá tenemos otro caso de un paciente de una edad similar que tiene una caída con dolor lumbar y dorsal pero podemos observar una lesión también traumática en realidad observamos dos lesiones traumática un colapso franco y una lesión que compromete a una vértebra suprayacente a distancia de la colapsada y podemos observar también que hay contenido de partes blandas que afecta al cuerpo vertebral este caso es el típico de una fractura patológica asociada probablemente a metástasis de algún tumor primario bien y es fundamental que podamos diferenciar entre fracturas vertebrales agudas y patológicas versus osteoporóticas para lo cual debemos tener en cuenta ciertas características que corresponden a una causa y a otra que si bien no son 100% determinantes de cada una de ellas suelen observarse con alta frecuencia en las mismas y estas características son o lo que tenemos que observar en realidad son la alteración en la intensidad de señal de la médula ósea en resonancia magnética la presencia de la línea de fractura la afectación de elementos posteriores afectación de uno o varios cuerpos vertebrales la concavidad convexidad del muro posterior la presencia de lesión de partes blandas asociadas a la lesión traumática bien más específicamente desglosando cada una de estas de estos de estos puntos con relación a la alteración de la intensidad de señal de la médula ósea vamos a tener que en el caso de un colapso osteoporótico benigno agudo se observa una pérdida de señal incompleta del cuerpo vertebral pudiendo permanecer una zona de médula ósea normal y estando estas dos áreas separadas por una línea o banda horizontal tal como pudimos observar en el caso que vimos anteriormente del paciente con una lesión por lesión osteoporótica en el caso de un colapso vertebral por un proceso patológico la alteración de la señal afecta todo el cuerpo vertebral debido a la infiltración tumoral vamos a ver baja señal en el T1 y en el T2 con una hiperintensidad en la secuencia estir e intenso refuerzo con el contraste paramagnético que implica que hay un tejido sólido afectando o reemplazando la médula ósea en este caso bien otra de las cuestiones que tenemos que observar en relación a la intensidad de la señal de la médula ósea en resonancia magnética es el denominado signo del líquido que se observa frecuentemente en la secuencia estir o en secuencias T2 que significa la presencia de áreas lineales o triangulares de hiperintensidad adyacente a la fractura vertebral y puede considerarse como un signo adicional de fractura osteoporótica aguda es lo que podemos ver en la imagen que señala la flecha con en el sector adyacente a la plataforma superior del cuerpo vertebral afectado bien otro de los puntos a considerar es la presencia de línea de fractura la presencia de una línea horizontal de fractura por compromiso trabecular también se propone como un signo de benignidad ya que en un colapso de causa tumoral no se observa línea de fractura debido a la infiltración o no suele observarse en línea de fractura debido a la infiltración y la destrucción completa del hueso por la lesión sólida e infiltrante acá lo podemos observar en la resonancia magnética en este caso un T2 también el T1 es muy útil para la observación de esta línea y como en la tomografía computada con técnica inverse se puede observar perfectamente la línea del trazo de fractura que compromete a la vértebra es importante ver los elementos posteriores ya que la extensión de elementos posteriores vertebrales indica probablemente la afectación tumoral sobre todo si se observa en varios niveles con una alta sensibilidad y especificidad en relación a este signo también en relación a la afectación de elementos posteriores no es frecuente observar en una fractura osteoporótica una afectación asociada de estos elementos como podemos ver en esta lesión traumática de la columna lumbar bien otro punto es la afectación de varios cuerpos vertebrales o uno o varios cuerpos vertebrales en el caso de la fractura osteoporótica suele afectarse un cuerpo vertebral o cuerpos vertebrales contiguos observándose frecuentemente la afectación de varios cuerpos vertebrales en una afección neoplásica incluso los cuerpos afectados a diferentes distancias el uno del otro como vimos en los casos de los pacientes que presentamos anteriormente otro punto importante es la concavidad convexidad del muro posterior donde la concavidad del muro posterior apoya una etiología osteoporótica mientras que la convexidad del muro posterior va a favor de una etiología neoplásica vemos en la resonancia magnética arriba la el abombamiento convexo del muro posterior con infiltración de la vértebra a nivel del cuerpo en secuencia T1 que indica la posible infiltración o probable infiltración neoplásica de la vértebra hay un hallazgo muy sugestivo de fractura osteoporótica es la retropulsión hacia el canal raquidio del fragmento posterior del cuerpo afectado como podemos ver en la tomografía computada en la imagen de abajo también es importante ver la presencia de masa de partes blandas que ya sea tanto en el espacio epidural como en tejidos blandos para espinales apoya la etiología de una afectación neoplásica como podemos ver en este paciente que tenía múltiples neurofibromas afectados por una neurofibromatosis y observen como destruye los cuerpos vertebrales mejor evidenciado en la reconstrucción tridimensional a la derecha bien como resumen podemos observar esta pequeña tabla donde tenemos cada una de las características que debemos observar cuando nos encontramos con una fractura vertebral y debemos hacer el diagnóstico diferencial entre fractura patológica y no patológica y dentro de ellas aquellas cuales sean crónicas o agudas pasando a otro tema también importante en lo que tiene que ver con el traumatismo raqui medular tenemos que hablar sobre las espondilolistesis donde tenemos desplazamiento de los cuerpos vertebrales ustedes ya conocen sobre afectación o no de las parts interarticularis viendo que las espondilolistesis de origen degenerativo tienen las parts interarticularis frecuentemente intactas que se produce un desplazamiento progresivo en relación a la degeneración de los elementos posteriores vamos a ver que existen diferentes grados de severidad de la espondilolistesis como ya todos conocemos grado 1 2 3 y 4 en relación al porcentaje de desplazamiento de las vértebras comprometidas en este caso L5 sobre C1 con un desplazamiento hasta un 25% el grado 2 hasta un 50% 3 75 y un desplazamiento total en el grado 4 aquí vemos un caso de espondilolistesis tipo grado 1 por resonancia magnética en secuencias agital T2 estir y T1 aquí tenemos otro caso donde tenemos una pequeña espondilolistesis de las estructuras L5 S1 y observando en los parasagitales en los cortes parasagitales de las secuencias realizadas podemos ver bien cuál es el origen de la listesis antes mencionada que está determinado por una lisis ismica de L5 aquí tenemos otro caso con una listesis grado 1 y la tomografía con técnica inverse y con técnica de color cómo se puede determinar bien cuáles son las estructuras afectadas la imagen radiológica del mismo paciente y es fundamental tener en cuenta las incidencias de radiología convencional que nos permiten determinar este tipo de afectación ya que es un método sencillo barato y al alcance de todos que nos permite hacer adecuadamente el diagnóstico vemos la listesis y incidencias oblicuas evaluamos las parts articulares que en este caso podemos observar las que se encuentran indemnes bien y relacionado a la listesis antes mencionada la lisis ismica en este caso de L5 en relación a la patología traumática la correlación por tomografía computada donde podemos observar allí en el plano parashagital la lisis mejor evidenciada bien esto nos permite realizar también secuencias con reconstrucciones tridimensionales para determinar tanto la listesis como la lisis ismica y evaluar la posibilidad de tratamiento quirúrgico si fuera necesario otra de las fracturas que son típicamente conocidas a nivel del eje reacimedular es la denominada fractura de chance o fractura fortuita que es una lesión puramente ósea sin afectación ligamentosa con una línea de fractura en sentido póstero anterior que recorre la apófisis espinosa pedículos y cuerpo vertebral se produce por un mecanismo de torsión en flexión y frecuentemente por cinturón de seguridad entonces podemos observar ahí la lesión en el gráfico a la derecha en el centro la lesión por resonancia magnética y su correlación en el sagital T1 y el control post tratamiento en la tomografía computada vamos a observar un paciente de 72 años con trauma por caída de altura hace 4 semanas los exámenes radiológicos de toda la columna no permiten visualizar estructuras lesionadas claramente y se realiza tomografía y resonancia magnética en la resonancia magnética podemos observar la afectación de un cuerpo vertebral con leve desplazamiento de la parte superior de su muro posterior hacia el canal neural con una línea de fractura que se puede observar más claramente en el T1 con edema óseo asociado en el T2 STIR compatible con un trazo de fractura por lesión traumática y su correlación perfectamente en la tomografía computada como podemos observar mejor en la tomografía computada la línea de trazo de fractura y la reducción en la altura del cuerpo que está parcialmente colapsado miren su correlación en la reconstrucción en tres dimensiones y con el efecto de color con técnica de proyección de máxima intensidad también por tomografía computada pero es importante que en estos pacientes no solamente nos concentremos en la lesión de la columna vertebral como pudimos observar anteriormente sino que en el mismo paciente en un corte parasagital como pueden ver ustedes a izquierda hay afectación del alerón sacro de ese lado observando la secuencia estir la hiperintensidad en relación al edema y la línea de fractura en el T1 que también en la tomografía se correlacionó perfectamente con la afectación que se describe y es importante en este caso observar estas estructuras para mencionar otras de las fracturas que tiene nombre propio denominada fractura del saltador que se da en pacientes con caída de altura que tiene que ver con la fractura transversal de la parte superior del sacro también pudimos observar que en este paciente politraumatizado había una fractura que comprometía a la lámina del pubis y la rama ischio ilio pubiana en este caso como podemos ver en las imágenes otro caso de paciente joven con trauma por caída de altura hace dos semanas y dolor en la región sacrocoxigia es importante poder ver todas las estructuras que componen al eje raquimedular y podemos ver un desplazamiento posterior con una desalineación del coxis en relación a un trazo de fractura de esta estructura anatómica como se correlaciona con la tomografía computada y miren ustedes como no se determina claramente en el plano coronal y si bien en el plano sagital donde podemos ver una desalineación posterior del coxis respecto al eje del sacro su correlación en la reconstrucción tridimensional para poder observar mejor las estructuras afectadas muy bien en relación a los traumas raquimedulares es importante que se pueda evaluar ya sea desde el punto de vista clínico e imaginológico la posibilidad de lesión medular y en relación a esto tenemos que hablar sobre los síndromes de lesiones medulares que pueden ser completo o incompleto el completo determina una pérdida de la sensibilidad y motricidad por debajo de la lesión siendo el incompleto con una pérdida parcial de la sensibilidad o motricidad por debajo de la lesión hay diferentes subtipos de síndromes de lesiones medulares ya sea de cordón anterior o posterior cordón central síndrome de brosecard o síndrome de cauda quina y los conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en lesión medular es que la patología urgente raquimedular se caracteriza clínicamente por la aparición de una focalidad neurológica aguda subaguda de origen medular o raquimedular puede ser de instauración aguda aparición brusca ya sea en minutos o subaguda con aparición en horas o semanas la lesión medular traumática aguda de la médula espinal es un evento devastador y el método de elección para su diagnóstico como ya sabemos es la resonancia magnética interiorizándonos un poco en los síndromes de las lesiones medulares que acabamos de describir vamos a dar los principales puntos en relación a los mismos aquí tenemos las características clínicas del cordón de las lesiones del cordón anterior que están determinadas por parálisis motora completa pérdida de la sensibilidad al dolor y temperatura en el plano inferior a la lesión preservación de la columna posterior con vibración y posición y tacto sin afectación el cordón posterior tiene fundamentalmente pérdida de la sensibilidad profunda en relación a los síntomas que el paciente esté presentando después de la lesión traumática el cordón central se asocia a trastorno motor predominio en miembros superiores retención de odrina disestesias y trastornos sensitivos el síndrome de brose quart es una hemisección medular como podemos ver en la imagen que puede ser ipsilateral o contralateral siendo del mismo lado con pérdida de la función motora y sensación de la vibración y posición en el caso del contralateral existe pérdida de la sensación del dolor y temperatura por debajo de la lesión y finalmente el síndrome de cauda quina que la lesión es asociada a los nervios espinales de la cauda quina y la sintomatología va a depender fundamentalmente de la raíz afectada pudiendo tener parecia de miembros inferiores a reflexia alteración de la sensibilidad incontinencia vesical o rectal hay fuerzas de gran magnitud y especialmente aquellas con un elemento de torsión llevan a las rupturas ligamentosas y lesión o desplazamiento óseo en estas lesiones la médula espinal puede ser rasgada o dañada por choque directo con el hueso como podemos ver en esta lesión en el preparado que se correlaciona con la tomografía computada y la resonancia magnética como vimos en un paciente igualmente anteriormente en la mayoría de las lesiones medulares la dura y las aracnoides permanecen intactas siendo que las arterias espinales anterior y posterior usualmente ya están respetadas sin embargo aún con pequeños grados de trauma en los pequeños vasos intramedulares pueden observarse lesiones lo cual produce hemorragia y lesión tisular aquí podemos ver en casos de resonancia magnética ejemplos de contusiones medulares a causa de discopatía traumática como podemos ver en este caso las características del trauma son multifactoriales y se pueden relacionar con los siguientes aspectos fundamentalmente que debemos observar en la resonancia magnética los cambios morfológicos de la médula que podemos determinar sección medular o compresión medular hemorragia y daño vascular y también debemos observar los cambios estructurales en la sustancia gris y blanca sobre todo para encontrar signos de contusión medular aquí tenemos una lesión traumática con fractura vertebral y desplazamiento de los fragmentos vertebrales que compromete a las raíces de la cauda equina con compresión de las mismas en este caso nos podría dar un síndrome de cauda equina como mencionamos anteriormente muy bien como conclusión a esta pequeña charla sobre introducción a traumatismo raquimedular podemos obtener que las lesiones traumáticas raquidias ya sean fracturas luxaciones subluxaciones y signos indirectos de lesiones ligamentarias pueden ser evaluados inicialmente en forma adecuada con la RX siendo que es un método económico y sencillo para la evaluación inicial del paciente con traumatismo raquimedular la resonancia magnética tiene una sensibilidad superior a cualquier otra técnica de imagen en la evaluación de la médula espinal como acabamos de ver mientras que la tomografía computada es superior en el estudio de las fracturas vertebrales la resonancia magnética es esencial para determinar el nivel de afectación neurológica así como la localización en el canal espinal ya sea intramedular y si es extramedular es epidural o subdural y asimismo nos proporciona la diferencia entre las mielopatías no compresivas y las compresivas que requieren tratamiento quirúrgico de urgente o en el caso de un paciente con lesión tumoral radioterapia urgente bueno eso es todo agradezco su atención y será hasta la próxima la próxima